Guatemala recibió este jueves el compromiso de Rusia de acelerar el suministro al país centroamericano de la vacuna rusa anti-COVID Sputnik ante el deseo del gobierno guatemalteco de recibir en el menor tiempo posible más dosis del preparado. El jefe de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, se reunió este jueves con su homólogo de Guatemala, Pedro Brolo, quien le expresó la necesidad de contar con más entregas de dosis próximamente. El canciller guatemalteco, que durante su visita a Rusia también se reunió con representantes del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa en el exterior la vacuna rusa, señaló que se trata de una situación en la cual están seguros de que recibirán el apoyo fraternal del gobierno de Rusia. El país centroamericano reservó y adquirió en abril pasado 16 millones de dosis del preparado ruso por 160 millones de dólares, según información oficial, pero solo han recibido 150.000, el 0,93 por ciento de las vacunas compradas. El país centroamericano, de 16,3 millones de habitantes y que fue el décimo estado latinoamericano en registrar la Sputnik, cuenta con uno de los peores índices de vacunación contra la COVID-19 en el continente americano, según registros oficiales y de organismos internacionales.